Bueno, pues ya tenemos la presencia de CECITEM aquí en TV Monarca, con este logotipo, esta figura que nos indica el tema que vamos a tocar. Vienen ellos a presentar una actividad que van a tener, una competición de robótica BEX, y que tienen como sede Ciudad Hidalgo. Y precisamente hoy el ingeniero Iván Giovanni Mora, docente del CECITEM 17 de Ciudad Hidalgo, viene acompañado de jóvenes de este grupo que estará participando y que nos van a platicar sobre qué tema es este ingeniero. ¿Cuándo se llevará a cabo? Bienvenidos todos, buenos días. Buenos días. ¿Cuándo se llevará a cabo este evento? Bien, pues muchas gracias por la invitación, muy buenos días. Gracias. El evento será el próximo día viernes, aquí será presentado precisamente en el Jardín Municipal. Entonces la idea es invitar a la gente... ¿A partir de qué hora? La idea es invitar a la gente a que nos acompañen a partir de eso, de las 10 de la mañana aproximadamente. Va a haber más equipos desde más temprano, pero va a estar el registro y todo. Y al final de cuentas la competición, a lo que sería ya la exhibición, comenzaría desde las 11, 11 y media en adelante, a un alrededor de las 4 de la tarde. Toda la mañana hasta las 4 de la tarde. Ojalá los padres, familia también, o los jóvenes estudiantes de primaria que se acerquen, ¿no? Para que se inscriban ya los próximos años escolar a CESITEM 17, que es una institución a nivel nacional, no solo estatal, pero a nivel local también que ha tenido mucho prestigio. Y hoy, a través de cómo han ido escalando después de estar en el CESITEM, pues irse a los tecnológicos, principalmente a Ciudad Hidalgo. Y hoy tenemos grandes ingenieros y hasta doctores en algunas ciencias egresados de CESITEM y trabajando en grandes industrias nacionales y algunos fuera del país, del CESITEM de Ciudad Hidalgo. Así es que tienen que hacer honra a eso, ¿eh? Los jóvenes, adelante, profesor. ¿Qué otra cosa nos puede comentar? Bueno, esta competición es un preámbulo para otra competición que sería ya de manera, en este caso, estatal. La próxima etapa sería ya en la ciudad de Morelia, entonces en esta competición venimos varios CESITEM hermanos de la región, competimos entre nosotros y obtenemos algunos lugares para pasar ya a esta etapa estatal. Aquí, ¿quiénes estarán más? ¿Ya tienen alguna información de qué CESITEM estarán más con ustedes? Sí, son alrededor de 20 planteles de la región oriente, pero de los que tengo ahorita en mente, pues serían los que tenemos cercanos, San Pedro, San Lucas, Epitas y Huerta. ¿Agostitlán? Agostitlán. Sí. Entonces, los que tenemos por aquí cerca de la región son los que nos van a estar acompañando en esta competición del viernes. Va a estar muy amplia. Sí, va a estar entretenido y va a ser ahí bastante vistoso también, sobre todo. ¿Ustedes cómo participarán como equipo y cuál es lo que traen proyectado? Si se puede decir. Bueno, pues como tal, VEX consiste en una serie de competencias de robots, anualmente se cambia el modo de juego. En esta ocasión, el juego consiste en que el robot tenga la capacidad de tomar donas e insertarlas en una base, la cual se va a recoger y se va a colocar en ciertos puntos donde nos dará puntos. El equipo que tenga más puntos, pues claramente va a ganar. Entonces, nosotros, nuestro equipo, pues ahora sí que este año nos estamos enfocando para poder llegar a nivel mundial. En este último evento, ¿qué hubo interno? ¿Cómo les fue? ¿Participaron en algo? ¿Por la semana de semana o no? ¿La jornada? ¿La jornada? ¿La jornada interna? Sí. ¿Sí participaron? Sí, pues aquí individualmente. Ah, bueno, individualmente. ¿Qué otra cosa nos puedes decir? Bueno, pues como tal, les puedo hablar del proceso, cómo estamos trabajando actualmente, pues en todo el robot y eso. Pues tenemos, trabajamos varias horas a la semana, en eso, pues vemos el diseño, tratamos el diseño, utilizamos ya piezas como tal que son de VEX, ¿no? Como tal de la academia. Y pues ahí a nuestra imaginación, a nuestras posibilidades, vamos manejando y vemos cómo acomodar todo para que quede como tal para la competencia, ¿no? Ya sea que sí quede bien calculado las medidas y todo eso relacionado. Así es. Todo esto se traduce ya, ahorita que aparentemente es un juego, es en la industria de la robótica principalmente, o programación, ¿qué será? Sí, exactamente. Sí, aquí se ve como un juego, pero a final de cuentas es desarrollar todas las habilidades, tanto manuales para hacer la construcción, los procesos mentales para desarrollar ahí la programación, y también posteriormente se vendrá un poco de diseño, ya también algo que se pide mucho en las industrias. ¿Cómo se llama este mercado donde todos pedimos mercancías? Mercado Libre, no sé. Y el otro, Amazon, por ahí vi un reportaje donde utilizan todos esos robots que ahorita ustedes van a manejar para almacenar miles y miles de mercancías. Ya no utilizan a personas, ¿no? Sí, ya los robots. Todos robóticamente colocan y almacenan. Bueno, ¿qué otra cosa nos puedes comentar? Bueno, pues, más que nada es práctica y estar viendo qué es lo que le falta al robot, es ir mejorando cada parte del robot en sí. Ir practicando, más que nada es nuestro piloto, él es que lo va a practicar. Cualquier cosa que él vaya sintiendo que no está bien, que se le tenga que mejorar al robot, nosotros como diseñadores tenemos que estar mejorándolo. Siempre buscando la eficiencia en el robot, velocidad, potencia, etc. ¿Y ustedes meten programación? Sí. ¿O cada parte de ese equipo, de la cuestión mecánica o no, cómo llamarlo, robótica, tiene su propia programación? ¿O es una sola para todo el aparato? No, el robot tiene una parte que se llama cerebro y ahí es donde va la programación. De hecho, él es el que se encarga de programar. La programación, pues, necesitaríamos saber bien las medidas de la cancha, del robot, para hacer que se pueda conducir bien y, pues, como vaya el piloto, como vaya acomodándose al control para ajustarlo a como él lo pueda manejar y sea más fácil. ¿Tú allí le metes ciertas instrucciones matemáticas o cómo son estas instrucciones? Sí, pues, son como condiciones. ¿Programación? Programación, sí, condiciones. ¿Para darle qué potencia? Sí, como configurar la potencia de los motores desde un inicio para que vayan a esa velocidad, no sea tan rápido o no tan lento. Los movimientos que tiene que hacer, ¿eso qué tiempo le lleva más o menos armar un equipo de estos? En sí, comenzamos haciendo varios prototipos y ya conforme vemos los errores, de ahí vamos colocando piezas o quitando. Y, por ejemplo, lo que dice mi compañero Vidalino, en la programación se pueden editar muchas cosas, pero, por ejemplo, los motores tienen cierto límite, entonces podemos aumentar ese límite con relación de engranes. Usamos engranes para adquirir más fuerza o velocidad, dependiendo, pues, la cuestión. Así es que no es tan fácil, es complicado, y ahí, ¿cómo han ido ustedes avanzando en la cuestión de la academia? También tienen que estar actualizándose ustedes como maestros. Sí, de hecho, todo el tiempo, pues, es estar buscando las actualizaciones, ir viendo qué es lo nuevo que se va a trabajar, etcétera. Y, sí, procurar siempre ir mejorando la parte, sobre todo la parte en la que ellos van a desarrollarse en cuestiones, como lo comenta también, matemáticas, para que la hora ya de ejecutarlas, pues, sean de manera concreta. Las instrucciones y todo, pues, también hay que irlo trabajando ahí con pura práctica. Y, sobre todo, pues... Prueba y error. No, prueba y error. El hecho es de que ellos, pues, ya son alumnos de quinto semestre, entonces ya tienen un poquito de bagaje. Por ello es que con ello se puede avanzar un poquito más rápido. Bueno, digamos que nosotros tenemos prácticamente un mes que comenzaron a trabajar, ya en lo que es el prototipo para esta competencia en específico, pero sí es algo que ya lleva tiempo trabajándose. Han estado en otros equipos anteriormente donde también ya trabajaron esa parte, entonces conocen las piezas, saben un poquito el entorno de la programación. Entonces, es de ahí que ellos pueden ahorita desarrollarlo de una manera más eficiente. Por ahí vi yo una competencia ahí de laberinto, donde dan vuelta los robots. Y veía yo que estaban muy estrechos las vueltas y muy largos los robots. Y como que ahí les fallaba un poco la programación para, o hacerlo más corto, ¿no? El robot para poder tener esa facilidad de dar la vuelta ahí y se cometió ese error, ¿o qué sería? Para que pudieran dar vueltas, sí, pero se atoraban. Son errores en la programación. En la programación, o sea. Ya es como de prueba y error, viendo qué hace, qué no hace, se ve la programación que tiene mal, y ya conforme lo que tengan, pues ya se le da solución. Se va corrigiendo. Bueno, pues ahí está. ¿Algo que quieran agregar? Bueno, que si pueden acercarse este viernes, a partir de las 10 de la mañana, yo los invitaría a que se den una vuelta, vean cómo es la competición, se den un poquito de idea de lo que se hace ahí en la Academia de Robótica y de Mecatrónica, dentro del CECITEM. Y pues esto es uno de los tantos concursos que tenemos a lo largo de todo el semestre. Como lo comentamos hace rato, pues hace unas semanas tuvimos la jornada de robótica libre que tuvimos en el plantel, que es un preámbulo también para participar dentro de una semana más en la que viene de tecnología. Van escalando. Exactamente. Entonces, todo el tiempo estamos ocupados haciendo cosas. Así es. ¿Tú qué proyecto tienes de vida, de estudio? ¿Qué te gustaría, en qué especializarte? Pues la robótica, la verdad, sí me llama bastante la atención, porque opino que es como el trabajo del futuro. Ya la robótica está sufriendo a bastantes humanos, entonces siento que estudiar robótica me abriría bastantes posibilidades en un futuro. ¿Pero alguna especialidad dentro de eso? ¿Usted has planteado eso? ¿Drones? ¿En drones? General en drones. Crear mi propia marca. Ah, muy bien. Bueno, yo... Vas, va fuerte para que te oigan. Yo creo que yo me especializaría en algo general como en Mecatrónica, ¿no? Yo soy de la especialidad en Mecatrónica. Mis compañeros son de robótica. Este, yo creo que algo ya más, este, especializado, no sé, en maquinarias. Sí. O algunos procesos, pues, este, que sean más efectivos, ¿no? En la industria. Me gustaría especializar. ¿Qué diferencia hay entre Mecatrónica y robótica para los que no están viendo? Ok, este, pues, la diferencia es que en robótica ellos se especializan en creación de robots, en, este... Más que nada en los robots, compañeros. Sí, sí. Mecatrónica, este, abarca cuatro, cuatro ramas, ya sea, este, programación, mecánica, este, y cosas de, ¿cómo se llama? Eléctricas. Electrónica. Electrónica, ajá. Entonces, este, pues, abarca varias cosas, ¿no? Así es. Y esa es su diferencia, ¿no? Que no solo te enseña, no sé, a crear algún robot, también te enseña de piezas, de creaciones, de... Diseños. De diseños. De diseños, muchas cosas, la verdad. Bueno, más amplios. Más amplios. ¿Tú, qué te llama la atención? Ajá, el diseño de los robots es lo que a mí me gusta. Me gustaría especializarme en el diseño, la práctica, para poder tener una eficiencia en cada robot. Si tienen un defecto en su diseño, poder mejorarlo. Eso es importante. Sí. Bueno, ¿y tú? Yo, pues, a mí en la robótica industrial, con todos los brazos robóticos que trabajan en la industria, y todo eso. Las armadoras, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, pues, el campo es muy extenso. Si es que, jóvenes, ahí está, se citen 17, y después el tecnológico, ya ellos tienen su... Qué bueno que tengan ya su proyecto de vida en ese sentido desde ahorita, ¿no? Le ponen más empeño. Sí. A lo que les interesa. ¿Algo para cerrar, ingeniero, Iván? Sí, pues, bueno, agradecer mucho esta parte que siempre nos han tenido abierta para nosotros poder expresar. Sobre todo, toda esta parte en la que tenemos concursos y elementos en los que nos gustaría que la gente conozca qué es lo que estamos haciendo en ese CITEM. Y, pues, nada, sería eso. También, pues, quiero aquí felicitar a los muchachos que siempre han sido muy dedicados. A ver, nadie me dijo de nanorobótica. Nanotecnología. Nanotecnología. Ahí también pueden entrar ustedes, ¿no? Llevar un pequeño robot en una vena, ¿no? Que llegue al corazón. Todavía no llegamos. No, no, pero yo les digo que van a ser en el futuro, ¿qué quieres? Si pudiera ser en alguna especialidad esa, ¿no? Qué tremendo eso, ¿no? Sí. La nanotecnología. Hoy que nos pueden llevar hasta el corazón. Sí, niveles microscópicos ya. Sí, microscópicos. A ver, piénsele. ¿A quién le interesa? Sí, porque el origen es el mismo que ustedes van a estudiar. Bueno, gracias, jóvenes. Gracias. Y esperemos que ganen. Sí. O mejor que sí. Para que nos vemos. Vamos a estar ahí transmitiendo algunos momentos de esta competencia el próximo viernes. Sí, viernes. Así es. En el Jardín Principal. Desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ahí nos vemos. Gracias. 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 Gracias.